Cuando el agua al cuello me siento llegar Cuando los problemas me van a asfixiar Cuando casi casi siento naufragar Viene una señora y se quiere instalar Aquí no hay lugar para la depresión Ya no ande de luto, véngase a cantar Aquí no hay lugar para la depresión Ya no llore más y véngase a bailar Me miro en el espejo y me echo borra Me recargo las pilas con energía De triunfos que he tenido hago memoria Me ahogo en entusiasmo, en alegría Mis problemas y me valen Pongo mi esfuerzo y me valen Si tengo penas y me valen Cambio de rollo y me valen ¿Sabes qué, hijo? Me valen Aquí no hay lugar para la depresión Ya no ande de luto, véngase a cantar Aquí no hay lugar para la depresión Ya no llore más y véngase a bailar Me miro en el espejo y me echo borra Me recargo las pilas con energía De triunfos que he tenido hago memoria Me ahogo en entusiasmo, en alegría Y mis problemas y me valen Pongo mi esfuerzo y me valen Si tengo penas y me valen Cambio de rollo y me valen Y mis problemas y me valen Pongo mi esfuerzo y me valen Si tengo penas y me valen Cambio de rollo y me valen Y mis problemas y me valen Pongo mi esfuerzo y me valen Si tengo penas y me valen Cambio de rollo y me valen Y mis problemas y me valen Pongo mi esfuerzo y me valen Si te llenan de filé toda la camisa Cuando hablas de algo serio te gana la rita Si no puedes sacar, chueca la cartilla Creo que te han caído en la movida Y ahora señores les voy a presentar Otra movida que se llama comercial No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar No saben lo que rato les voy a enseñar